¿Qué tal amigas y amigos de La Voz del Inmigrante? Les saluda Giovanni Bautista desde el corredor Maya-Guatemalteco en esta ocasión y como acostumbramos cada tarde de viernes les presentamos el resumen semanal con las noticias más relevantes para la comunidad guatemalteca que vive en los Estados Unidos gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Y damos paso a la información dando a conocer las condenas que recibieron tres miembros de una familia en el estado de Illinois quienes son señalados de secuestrar y abusar laboralmente de dos menores de nacionalidad guatemalteca. A cadena perpetua fue condenado un hombre en el estado de Illinois luego de ser encontrado culpable de nueve cargos todos relacionados al secuestro y trabajo forzado al que sometieron a dos niñas originarias de Guatemala. Junto a él también recibieron largas condenas sus dos hermanas. Se trata de Domingo Francisco Juan quien junto a sus hermanas Lorenza Domingo Castañeda y Catarina Domingo Juan trajeron con falsas promesas a dos menores de edad guatemaltecas en diciembre de 2015. Una de ellas, al momento de llegar a los Estados Unidos, tenía apenas 10 años de edad. A partir de ese año, hasta marzo de 2021, las obligaron a cuidar a sus hijos, a cocinar, limpiar, además de forzarlas a trabajar en otros hogares, así como en hoteles, fábricas y en un restaurante. El fiscal del distrito agregó que los acusados engañaron a la madre de las menores con la falsa promesa de darles una mejor vida y educación en los Estados Unidos. Ya bajo su cargo, las aislaron de sus familias. Además, las sometieron a abusos físicos, verbales y psicológicos. Tanto Domingo como sus hermanas Lorenza y Catarina también son de nacionalidad guatemalteca. Mientras que el primero pasará el resto de su vida en una prisión federal, Catarina Domingo Juan recibió una sentencia de 20 años de cárcel, mientras que Lorenza Domingo Castañeda está pendiente de recibir su condena, aunque se conoce que los fiscales también piden 20 años de cárcel para ella. Y ahora nos trasladamos hasta West Park, en el estado de Florida, donde dos hermanos originarios de Huehuetenango perdieron la vida en un trágico accidente vehicular. Dos hermanos originarios de Guatemala murieron en un choque vehicular el 6 de abril de 2024 en la localidad de West Park, Florida. Autoridades los identificaron como Juan Pérez Domingo y como José Pérez Domingo. Agregaron que la tarde del pasado sábado, Juan Pérez Domingo manejaba su vehículo marca Nissan cerca de la cuadra 2500 de South State Road 7. Al hacer un giro a la izquierda hacia la calle 25, su carro fue chocado por el conductor de un Audi S4 modelo 2015. Este último golpeó fuertemente del lado del pasajero del Nissan y provocó además que se impactara contra un poste de concreto. Cuerpos de rescate de Miramar pronunciaron muertos en el lugar a los dos hermanos guatemaltecos. Los ocupantes del otro carro involucrado fueron hospitalizados con heridas que no ponen en riesgo sus vidas. Juan Pérez Domingo estaba casado y tenía dos hijos, uno de 10 y otro de 5 años de edad. Ambos nacieron en la aldea Acal, municipio de San Ildefonso, Ixtahuacán, departamento de Huehuetenango. Familiares de los fallecidos abrieron una cuenta en el sitio gofundme.com donde solicitan ayuda económica para cubrir los gastos funerarios y de repatriación a Guatemala, donde los esperan sus padres. La cuenta tiene el título Juan Pérez Domingo y José Pérez Domingo. Un hombre de nacionalidad hondureña se encuentra detenido tras ser acusado del doble atropellamiento en el que murió un trabajador guatemalteco en Houston, Texas, el cual tuvo lugar a primeras horas del 6 de abril de 2024. La víctima mortal es Bayron Chitumul, de 30 años de edad, esposo y padre de familia quien vivía en esa ciudad. Los hechos tuvieron lugar en el estacionamiento del edificio de apartamentos donde residía Chitumul junto a su familia. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el padre de familia y trabajador guatemalteco fue atropellado con su propia camioneta marca Ford F-150. Se puede observar cómo César Adrián Cerrato Oliva, de 30 años de edad y originario de Honduras, retrocede y atropella a Chitumul. Luego vuelve a dar marcha hacia adelante y le pasa el vehículo encima. Para médicos que atendieron la emergencia declararon que la víctima murió en el lugar. Otros dos hombres que acompañaban a Cerrato Oliva dentro del vehículo al momento de los hechos fueron dejados en libertad en lo que continúan las investigaciones. La protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades. Gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el péretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otzoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. Muchas gracias por continuar en sintonía de su resumen semanal de noticias traído gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Y a continuación damos paso a las noticias en breve. El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, viajará a Los Ángeles, California, para sostener una reunión de trabajo con sus compatriotas, así como con activistas comunitarios radicados en esta ciudad. La actividad tendrá lugar el 15 de abril de 2024 a partir de las 6.30 de la tarde en las instalaciones del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, ubicado en el 1975 Riverside Drive, Los Ángeles, California, código postal 90039. 136 guatemaltecos arribaron a la Fuerza Aérea de Guatemala el miércoles 10 de abril de 2024 luego de ser deportados desde los Estados Unidos. Así lo dieron a conocer funcionarios del Instituto Guatemalteco de Migración, quienes agregaron que el grupo está compuesto por un menor de edad, nueve mujeres y 126 hombres. Del 1 de enero hasta el 10 de abril del presente año, 21.294 migrantes indocumentados han sido deportados de vuelta a Guatemala. Después de una semana con clima seco y temperaturas agradables, vuelven las lluvias para este fin de semana a Los Ángeles y otras ciudades del sur de California. De acuerdo al pronóstico, el sábado 13 de abril es el día con mayor probabilidad de presencia de lluvias, con un 74%, mientras que las temperaturas para ese día descenderán a una máxima de 60 grados Fahrenheit. Para el domingo se espera un día nublado y temperaturas frescas. Y bueno, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, esta es toda la información que tenemos para ustedes por el momento. Pero les recordamos que pueden recibir actualizaciones informativas a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Y también aprovecho esta oportunidad para recordarles que mañana sábado, a partir de las 9 horas, tenemos una cita para que nos acompañen en su programa Mañanitas Chimpinas desde Los Ángeles. Agradeciendo su atención y también agradeciendo a nuestros amigos de Punto Chapín que me prestaron esta hermosa camisa de tejidos originarios de Guatemala, se despide de ustedes Giovanni Bautista desde el corredor Maya-Guatemalteco de Los Ángeles. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias!